Música Cerca de la sierra, en un extenso y rico valle, se encuentra Úbeda. Música Fundada en el siglo IX, fue un importante centro comercial. La ciudad es reconquistada por las tropas cristianas en 1234. Transformándose en un importante enclave militar. Música Su desarrollo se consolida a partir de 1500. Los beneficios de la agricultura permiten renovar la imagen medieval de Úbeda para convertirla en una nobiliaria ciudad renacentista. Música Aún con la presencia de muestras de otros estilos, el rasgo definidor de la arquitectura de la ciudad de Úbeda, lo aporta la estética renacentista, extraordinariamente conservada, razón por la cual la UNESCO la ha distinguido como patrimonio de la humanidad. Música Una de las grandes aportaciones del urbanismo español de la época es la plaza Vázquez de Molina, o la plaza más importante de la ciudad, espacio de dimensión monumental. Música Otra de las obras cumbres de la arquitectura española del Renacimiento es el Hospital de Santiago, actualmente convertido en espacio de actividades culturales. Música De entre los numerosos palacios de la época, hay que destacar el que es la actual sede del Ayuntamiento, una brillante muestra del estilo renacentista humanista. Otra interesante muestra es un antiguo palacio, hoy convertido en excepcional hotel de la red de paradores de turismo. Música En algunas ocasiones, los arquitectos y artesanos trabajan y diseñan sobre edificios de estilos anteriores, como el gótico de la Iglesia de San Nicolás. Música De entre los edificios religiosos, destaca especialmente la fachada y el interior de la Capilla del Salvador. Música Música Música